No, mira lo que... No, mira lo que... Estoy filmando... Acá está tuve una hoja... Que llena de gente, ja! No, mira lo que... No, mira lo que... No, mira lo que... Bien. Escuchame... Bajadita... Subamos Y supongo ¿Hay que doblar ahí? No sé ¿No? Sí, bien peor ¿No? 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 ¿No?